¿Qué significa el discurso que Trump ha logrado consolidar? ¿Qué significa el discurso que Trump ha logrado consolidar? ¿Cómo se van a integrar sociedades que son vecinas, que tenemos problemas comunes y que hoy también están hermanadas por una comunidad de migrantes, una comunidad que cada vez tiene mayor arraigo en los Estados Unidos y que genera riqueza, genera prosperidad y genera empleos y calidad de vida? Y también al mismo tiempo que tenemos que reconocer que como sociedades tenemos desafíos institucionales importantes. Uno de ellos es el problema de la desigualdad. En la desigualdad está buena parte de las causas de esta irritación social. Nuestra posición como país, como Estado mexicano, como sociedad debe ser mucho más profunda de largo plazo, mucho más responsable y racional que simplemente entrar a un cruce de acusaciones con un candidato en específico. Porque hoy podrá ser Trump, pero mañana si esa irritación social se mantiene podrá ser cualquier otro. ¿Está bien preparado para recibir a Trump como presidente de los Estados Unidos? Yo creo que México tendrá una relación sana, respetuosa con un gobierno que lo sea igualmente, un gobierno que sea respetuoso, un gobierno que sea empático con los intereses comunes, un gobierno que reconozca que México es un vecino, un socio, un aliado estratégico en el desarrollo y la prosperidad de la región. Si lo que estamos viendo del tono del señor Trump va a ser la tónica de un posible gobierno republicano, pues México tendrá que replantearse seriamente el tipo de relación que querrá con Estados Unidos. Porque México no está para, no estamos ambas sociedades como para dividirnos, sino juntos construir soluciones a problemas que cada vez son mayores, que cada vez nos exigen una mayor integración y sobre todo problemas que tenemos como sociedades actualmente que compartimos y que tenemos que resolver. El discurso de odio ya se está sembrando, ya no solamente es frente al otro de rostro distinto, de color distinto, ya no solamente es frente al mexicano que supuestamente le roba el empleo al norteamericano promedio, a la clase media norteamericana que desalienta la posibilidad de que contraten a mano de obra norteamericana. Ya no solamente es eso, sino también se está consolidando una suerte de división entre los propios norteamericanos. Lo que hemos visto recientemente en Chicago, lo que hemos visto recientemente en algunos de los eventos del señor Trump, es que hay una irritación social que está alentada en buena medida por ese discurso de odio. Sociedades que escuchan ese tipo de discursos, sociedades que sucumben a ese tipo de discursos, se dividen. Lo hemos visto en la historia de la humanidad y nunca ha habido buenas experiencias de eso. No ha salido nada bueno de esa división. Al contrario, se han fragmentado sociedades, se han dividido sociedades y han muerto muchas personas a propósito de esa división. México debe hacer un esfuerzo racional, inteligente, de deliberación y plantear claramente cuáles son los objetivos de nuestra relación, hacia dónde tenemos que llevar nuestra relación. Podemos construir la región de mayor prosperidad de la tierra, así sin duda. México, Estados Unidos, Canadá y otros socios tienen todas las potencialidades y las vocaciones para poder salir adelante, juntos, en el respeto mutuo, pero sobre todo en la comprensión mutua de lo que significamos unos para otros. ¿Cómo cayó esta declaración de que no quiere jugar con nosotros a la guerra? O sea, creo que ya se le fue otra vez la lengua o ustedes le ven ya una actitud ya muy hostila. Yo creo que es una trompada, simplemente un desliz verbal, muy en el tono de su estilo, muy en el tono de su estridencia. Yo estoy completamente convencido que la gran mayoría de los ciudadanos norteamericanos quiere una relación estrecha, fecunda, útil con México y los mexicanos y no este tipo de balandronadas. ¿Una qué? ¿Una qué, perdón? Útil, una relación útil. ¿Pero qué le pareció lo que dijo Trump? Una trompada, una trompada, absolutamente una trompada. Una balandronada trompista que únicamente provoca irritación, desencuentro entre nosotros. Hay algo que no va a poder evitar ni lograr Donald Trump y es que México y Estados Unidos se separen geográfica, cultural y en nuestra amistad.